en 2010 y lo estamos, estamos avanzando. Volvemos, como se dice, llegamos a ser unos gobiernos autónomos descentralizados con presupuesto realmente, como se dice, unos verdaderos gobiernos ahora. Pero ahora, gracias a lo que se aprobó la ley de cotar, la Junta Parroquial tiene un pequeño presupuesto y creo que con el apoyo de ustedes, de todas las comunidades, de todos los entes de la parroquia, ese presupuesto lo vamos a hacer grande. En mi informe de actividades en el año 2010, nosotros en el ámbito vial hicimos un convenio con el gobierno provincial en el cual estaba contemplado 15 kilómetros, 12 kilómetros para la vía Fechanillas y 3 kilómetros en los tramos críticos. Se cumplió esto en su totalidad, pero igual, como se dice, seguimos en un pésimo estado. También hemos trabajado apoyando aquí en la remodelación del mercado central, agradecer a la gente del centro parroquial su apoyo. Creo que hemos hecho mingas, han apoyado a la gente y hemos avanzado. También lo que es el mejoramiento de la segunda planta de la escuela, hemos entregado también pintura a varios establecimientos educativos para el pintado de los techos, hemos entregado cerámica en una totalidad de 800 metros cuadrados, las comunidades beneficiadas son Pichadillas, San José, Arroyuma, Rumiloma, Santa Rosa, Las Nieves, Lumauco, Topali, Asunción Centro, Chichil, la Junta Administradora de Agua Potable de Lenta, aquí el Colegio Remigio Crespo Torán y la Escuela Alberto Muñoz Bernal. En cuestión de lo que es medio ambiente, se ha protegido y el cuidado de fuentes hídricas en totalidad de 39 fuentes hídricas en distintas comunidades en donde había unas vertientes. Lo que es en el área de producción, con gusto hemos avanzado en lo que es la primera feria agropecuaria en la parroquia. En el área social hemos trabajado con la entrega de alimentos en el programa. Ahora la gente de nuestra parroquia prácticamente se beneficia casi alrededor de 450 familias con la entrega de alimentos en cultura y turismo. Este año, el año pasado publicamos la revista parroquial, sacamos unas postales de la parroquia para difundir lo que tenemos. Hemos coordinado con la Unidad de Policía Comunitaria de la Asunción en velar por la seguridad de la parroquia, con la conformación de las brigadas comunitarias. En el área de deporte, este año estuve al frente del campeonato de fútbol aquí en la parroquia. Hemos llegado a los dos hogares con un agazaco navideño. Lo que hemos planificado para el 2011, con las obras que se van a ejecutar por la Junta Parroquial en el 2011. Y esto es lo que hemos, las obras que se han priorizado. En la comunidad de Tuncay, el monto asignado para la comunidad es de 2.521 dólares con 60 centavos. Es para el mejoramiento de la cancha de la comunidad de Tuncay. En la comunidad de Las Nieves, el monto asignado es 3.948 dólares con 60 dólares. La pintura para la casa comunal, protección de ventanas y puertas de la Escuela 2 de Agosto, colocación de los reflectores en la cancha múltiple de la comunidad de Las Nieves, alumbrado público y la refacción del techo de la casa comunal del sector La Cruz. En la comunidad de Lumaújo, estamos en la construcción de la cancha múltiple de la comunidad Lumaújo. El monto asignado es 2.433 dólares con 60 centavos. En la comunidad de Chichil, está el cerramiento de la cancha múltiple del sector Chichil. El monto asignado es 2.411 dólares con 20 centavos. La comunidad de Arroyuma, está el techo del graderío del sector de la cancha múltiple. El monto asignado son 3.209 dólares. La comunidad de Rumiloma, el local para comedor y oficinas de la comunidad. En la comunidad de Cochaloma, está la construcción del parque infantil de la comunidad de Cochaloma, en donde era la cancha antigua de la comunidad. El presupuesto es de 2.539 dólares. Cooperativa Lenta. Está el bar comunal, mejoramiento de escenarios, alumbrado público de la comunidad. El monto es de 4.732 dólares. Corazón de Lenta. Se planificó lo que es las veredas peatonales y tubos para pasos de agua en la comunidad. El monto es de 4.166 dólares. En la comunidad de Santa Rosa, está lo que es los muros de contención, casa comunal antigua y tubos de pasos de agua. El monto es de 2.710 dólares con 40 centavos. La comunidad de San José, está lo que es alumbrado público, todo el presupuesto de 2.411 con 20 centavos. La comunidad de Pichanillas, adquisición de tubos y arreglo de pasos de agua en la vía. El monto es de 3.912. En la comunidad de Naranjito, está el apoyo para la terminación de la segunda planta del dispensario médico de la comunidad de Naranjito. El monto es de 2.406 con 40. La comunidad de Cedro Puro, está el cambio de techo de la guardería. Este es como una obra emergente y esta obra está para ejecutarse ahora en el mes de enero y febrero. El monto es de 2.572 dólares con 80 centavos. En el tema vialidad, la Junta Parroquial ha dejado un presupuesto de 9.000 dólares para trabajar como un apoyo para hacer un convenio con la Municipalidad de Girón para arreglar las vías. Y también tenemos un convenio con el Gobierno Provincial que se está por definir cuántos kilómetros va a apoyar el Gobierno Provincial. Tenemos un presupuesto también asignado de 9.000 dólares en donde se va a apoyar a la asociación existente en la parroquia, a los que están aquí presentes. También vamos a ver si con el apoyo de ustedes crear una nueva asociación de ganaderos. Y también tenemos un presupuesto para lo que es los grupos vulnerables de la parroquia. Jóvenes, niños, que es uno de los grupos más olvidados. También aquí en el centro parroquial estamos con un presupuesto de 7.496 dólares en donde vamos a hacer la glorieta del parque. En el área de medio ambiente tenemos un presupuesto para lo que es reforestación, lo que es capacitación. Creo que esas son las obras que están por definirse en este año 2011.